Sí, hermano, estamos celebrando la graduación de nueve jóvenes de este primer curso de orientadores y promotores turísticos del Norte Chico. Ellos son los que van a ser, los que van a representar este Norte Chico para poder llegar a concluir un proyecto que tenemos en mente, que se llama El Norte Chico para el Perú y para el Mundo. Este proyecto nace de iniciativa de tu empresa. Sí, nace de nuestra empresa en coordinación con algunos asociados y alumnos de la Escuela de Turismo también que integran la Cámara de Empresarios y Promotores Turísticos. Básicamente, ¿en qué ha consistido este curso? El curso ha sido para poder nosotros tener una representatividad en lo que es el Norte Chico con respecto a orientadores, a gente profesional que se encargue del guiado de lo que es nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura acá en el Norte Chico. Pero de una forma diferente, ya no una forma tan tediosa ni aburrida como se da en otros lugares. Ahora estos jóvenes salen a guiar con animaciones a los turistas, con canciones, saben cantar, saben hacer chistes, saben hacer animaciones. Es decir, el turista que llega y toma el servicio de nosotros se va contento. Por eso yo hago un llamado a todos los guachanos o todas las personas del Norte Chico que tienen familias afuera y quieren que esa familia cuando venga pase un momento agradable, venga, tomen nuestro servicio, pónganos a prueba y van a ver que se van a salir contentos, desestresados totalmente. ¿El dinamismo totales? Totalmente dinamismo, sí, efectivamente, sí lo es. Antes se veía pues tedioso el tema de estar escuchando a una persona. Efectivamente, el turista se aburre cuando eres muy enfático con fechas, con nombres de los autores y esto como que le aburre. Entonces que nosotros tenemos una manera adecuada. O sea, cómo se les llega a esa persona el nombre de ese autor de repente o el descubridor de repente de tal cultura o de tal zona arqueológica. Con al medio de animaciones le haces llegar y que caste rápido. Y lo hace como un cuento. El tema de tecnología también es muy utilizado. Sí, efectivamente, el tema de tecnología también efectivamente se utiliza también. Ahora, vemos a los jóvenes que han tenido que ocupar sus estudios y el tema de esta capacitación. Sí, imagínate, son dos instituciones en las cuales ellos han tenido que cumplir. Una que es la universidad, que ellos están cursando estudios en la Universidad de la Escuela de Turismo y que es profesional. Y aquí en este curso de capacitación para orientadores que también es profesional porque también es dictado por licenciados, gente profesional en el campo. O sea, no solamente son cualquier persona, son personas que representan al turismo en Huacho. Como es el licenciado Henry Marcelo Castillo, director de museo, con el curso de semiótica. El licenciado Príncipe, con el curso de museología. El licenciado Jesús Guamán, con el curso de historia, cultura y tradición. El licenciado, el bachiller Julio González Bernal, con el curso de marketing y animación turística. Quien le habla con circuitos turísticos y así cada personaje que está muy comprometido en el tema de turístico y que ama su carrera. O sea, eso es lo primordial. Ahora, estos capacitadores, estos chicos que han salido esta primera promoción, están cumpliendo en estos momentos ya con los altos estándares que pide el turismo. Sí, efectivamente. Nosotros estamos actualizados en lo que piden los estándares de turismo, así también como lo que exige y pide ahora el turista. Porque ahora el turista exige un servicio de calidad y por eso es que nos hemos preparado para ello. Y ahora no somos improvisados. Huacho, el norte chico, no tiene un guía ni un orientador que sea improvisado. Los nuestros son profesionales. ¿De aquí en adelante qué es lo que se viene? Como te dije, tenemos un proyecto por cumplir. Seguramente vamos a estar a inicios del mes de enero o febrero empezando este proyecto del norte chico para el Perú y el mundo. Es un proyecto muy ambicioso donde vamos a hacer conocer a todo el norte chico a nivel mundial. No solamente en el Perú. Vamos a seleccionar la fotografía, nuestros platos gastronómicos del norte chico, nuestras bellezas de las mujeres que tenemos acá. Y todas esas fotos seleccionadas van a ser distribuidas por todo el mundo. El norte chico del Perú va a ser visto a nivel mundial. Y con esas fotografías, de hecho, que este norte chico va a ser visitado. Nuestro objetivo es que el norte chico del Perú sea una de las ciudades más visitadas en el Perú. Obviamente, también que sea en el mundo. Y con nosotros dicen que el norte chico del Perú.